Hola mis granjelitos, bienvenidos a la granja de Shelly Hola como están, bienvenidos a un nuevo video Bueno el día de hoy les voy a mostrar a todas mis aves que están ya muy cómodas en el nuevo gallinero Como se les hizo, miren se hizo un nuevo cerramiento Y pues el día de hoy quiero mostrarles a una pata que está cueca Vamos a recoger los huevitos que han puesto el día de hoy Está siendo un bonito día y bueno, vamos a empezar mostrándoles a la pata que actualmente tengo cueca Esta pata les digo que es una pata muy valiente porque no se imaginan en donde hizo su nido Bueno quiero contarles que su nido, esta pata lo hizo justamente debajo de la casa de Landy Espero que lo puedan ver, miren aquí está Landy, aquí es donde ella descansa Pero miren, donde hizo su nido Y miren ahí tenemos el nido justo debajo de la casa de mi Landy No sé la verdad con cuantos huevitos esté La verdad no me había dado cuenta que esta pata ya estaba poniendo Ya me di cuenta cuando ella ya estaba cueca Y les cuento que mis perritas como son tan inteligentes Y como son las guardianas del gallinero No se comieron ni un cuevito y hasta el momento La incubación de la pata que tengo debajo de la casa de Landy Va muy bien Esperemos que logre colocionar los patitos Y bueno estaré muy pendiente porque ahí sí Al momento que vayan a nacer sí tendré que retirarlos rápidamente Porque ahí sí me da miedo que Landy o Harley Vayan a agarrar algún patito cuando estén naciendo Entonces voy a estar muy pendiente Pero hasta el momento no han hecho nada su nido No se han agarrado ninguno de los huevitos Y bueno le tengo aquí como un pedazo de De bloque para que solo la pata pueda entrar y salir Miren por este lado Entonces las perras no puedan meter su cabeza o cavar Cuento que Landy y Harley no les hacen nada a las gallinas Y tampoco a los patos Entonces yo creo que sí va a estar seguro Les cuento que esa pata como les digo es muy valiente Porque vino a ser justamente ahí Y no tiene temor a que una de mis perritas le dañe su nido o su incubación Y bueno esperemos que la eclosión vaya muy bien Les estaré contando al momento que vayan a incursionar Creo que su nido está muy seguro porque como está debajo de la casa de Landy Está protegido de la lluvia y también del sol Está al fondo de esta casa miren Y bueno esta es la novedad que les tenía el día de hoy Tengo una pata cueca incubando sus huevitos debajo de la casa de Landy Ahora en el corral de las gallinas tengo otra novedad que darles Las plecas van en aumento, siguen plecas Las gallinitas están poniendo muchos huevitos que el día de hoy vamos a recoger Aquí tengo mi canastita para recoger todos los huevitos de gallina Y también los de pata Vamos, acompáñenme a recoger estos huevitos y a darles la noticia que tengo en el corral de las gallinas Miren aquí tengo todas mis gallinitas muy bien Está un día muy muy soleado Y bueno Y aquí es la gran noticia que tengo que darles Miren Les cuento que el girasol ya está nuevamente cueca Y aquí tenemos un nuevo nido miren Una nueva cueca Y en este caso mi girasol su tercera enculecada miren Está con 7 huevitos esperemos que si logre eclosionar todos miren Es una buena madre ya lo he comprobado en sus otras eclosiones Y pues cuida muy bien de sus pollitos Y acá les había mostrado que tengo la pavita cueca también Miren igual va muy bien con su incubación Y bueno en los próximos días ya tendremos nuevos pollitos Y también pavitos esperemos que esta vez si logre sacar Les estaré mostrando como les digo miren Bueno mi girasol y la pavita están incubando justamente en el corral En donde les tengo los pollitos Que ellos aquí es donde ellos descansan en la tarde Y bueno en la mañana todos salen al corral grande con las demás gallinas Ya miren como están bien grandes Bien bonitos Va muy bien todo su crecimiento Y al lado de acá tenemos otro El resto de los pollitos Que ya me voy a dar la vuelta para indicarles Y miren aquí tenemos el resto de los pollitos Como les digo miren están muy bonitos El crecimiento va muy bien de ellos Aquí les tengo junto con los cuyes Que no son muchos que los tengo Son pocos cuyes que tengo actualmente Pero están muy bien Tanto los cuyes como los pollitos Y bueno como saben ahí tengo una abertura En donde pueden pasarse tranquilamente al otro corral Y bueno aquí es donde se protegen ellos de la lluvia O también de cuando está mucho sol Miren Y bueno esto es la novedad de aquí Antes de continuar con el video quiero mostrarles Que aquí ya tengo el alimento de todas mis aves Miren aquí le tengo el maíz grueso Aquí tengo trigo Miren que también les doy a todas mis aves Mezclado con el maíz Y bueno este bote ya lo tengo vacío Tengo que ir a comprar más Porque aquí tenía el crecimiento Para los más pequeños Entonces También quiero mostrarles como va el crecimiento De mis pollitos Que los sacó mi pava negra Y también como van mis pollos Los hijos de girasol Que son los cerocitos Y tenemos a los más chiquitos Que están actualmente en la granja Miren estos son los más pequeñitos Miren su crecimiento igual va muy bien También ya les puse su primera vacuna Y bueno todos los pollitos están bien Miren ahí tienen su recipiente de agua Y también su alimento Y miren bueno actualmente los más chiquitines De la granja están muy bien Pronto tendremos más pollitos Como les muestro tengo más flecas Y bueno les estaré mostrando cada nacimiento Tenemos a los hijos de mi girasol Miren que los crió otra gallina Pero igual eran los huevitos de girasol Que esta gallina incubó Y miren Las crías están muy bonitas Miren estos Pollitos sedosos Miren que están bien bonitos Bien peluchitos Miren Tres son bien peluches Miren Y este es idéntico a girasol El color Miren Este del de acá Se escondió Miren El color del de allá Miren El amarillito Miren Es idéntico a girasol No sé si vaya a ser una Gallinita O un gallito No sé La verdad no les puedo identificar aún Si van a ser gallitos O gallinitas La verdad no sé Si ustedes Lo identifican Me pueden ayudar Diciendo en sus comentarios Que Si Que mismos son Si van a ser Como les digo Gallinitas O gallitos Miren Están unos colores Bien preciosos Miren Hay unos negritos Este amarillito También un color Bien bonito Hay otro que es un plomito Con una mezcla de amarillo Muy bonitos Miren Y por acá Tengo otra Fleca Miren Aquí tenemos otra Fleca Es una gallinita Miren Está con Nueve huevitos Y también Muy pronto Tendremos crías De esta gallinita Aquí ella está sola En esta jaula Para que ninguna gallina Le moleste Y pueda incubar Tranquila Le faltan muy pocos días Ya para Para su eclosión Les estaré mostrando Como les digo Cada nacimiento En la granja Y bueno Ahora sí Vamos a recoger Los huevitos Del día de hoy Que han puesto Mis gallinas Como saben Tengo varias gallinitas Y Están poniendo Bastantes Y vamos a ver Cuántos recogemos El día de hoy Y aquí tengo Mi canastita Bueno Vamos a empezar Por el primer nido Que tengo Uno por aquí Miren Aquí vamos a encontrar Un nido Con huevitos Verdes Miren Aquí tenemos Un nido De la gallina Que crió A los A los sedositos Que ya les incubó Miren Ya está poniendo Nuevamente Y aquí tenemos Un nido Miren Esta gallina De huevitos Verdes Por eso Que están Solo huevitos Verdes Vamos a llevarnos Cuatro Y un nido Vamos a dejarle De muestra Para que vuelva A poner En su nido Miren Miren Esta maravilla Y vamos a continuar Con los siguientes Nidos Bueno Ahora nos vamos Al dormitorio De las gallinas En donde tengo Más nidos Vamos a ver Cuántos encontramos El día de hoy Miren Bueno Hemos llegado En donde duermen Todas las gallinitas Y cuando ya Se hace la tarde Ellos buscan Un lugar Para dormir Y aquí también Le había adecuado Y en su lugar Y bueno Aquí es En estas perchas Es donde ellos Todas mis aves Descansan Miren Y por acá Miren esta maravilla De vivir en el campo La sorpresa Que se encuentra A diario Miren Vamos a ver Cuántos huevitos Encontramos Del día de hoy Miren Vamos a llevarnos De este nido Aquí tenemos Cuatro nidos Y les cuento Que los cuatro Están poniendo Entonces Vamos a llevarnos Dos de aquí Y en cada nido Vamos a dejarle Uno de muestra En el lado De acá Tenemos dos Vamos a llevarnos Solo uno Miren Hay de todos Los tamaños Miren Y por acá Hay tres Miren Vamos a llevarnos Dos Y en este De acá Tenemos más huevitos Miren Son Cuatro huevitos Miren Vamos a llevarnos Tres Y por acá Hay otro nido Miren Vamos a ver Cuántos están A ver Les veo dos Vamos a llevarnos Solo uno de aquí Miren Entonces Vamos a llevarnos Uno Y miren Vamos a contar Cuántos huevitos Hemos recogido El día de hoy De cada nido Miren Están Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Huevitos Miren Mis gallinas Esta maravilla Me dan a diario En la granja Y miren Huevitos Bien frescos Alimentados Solo con maíz Y trigo Y los huevitos Son muy sabrosos Miren Ahora Nos vamos a ir A recoger Los huevitos De mis patas Vamos a ver Cuántos encontramos En los nidos De las patas Y bueno Como el día de hoy Hemos terminado De recoger Los huevitos En el corral De las gallinas De todas mis gallinitas Que son estos Ahora nos venimos Al corral En donde tenemos A todos los patos Y bueno Vamos a ver Los nidos De mis patas Y vamos a ver Cuántos huevitos Nos encontramos El día de hoy Y bueno Vamos a empezar Por el primer nido Miren Aquí como les había contado Tengo una culeca Miren que está por ahí Una pata culeca Tengo en este corral Y bueno Vamos a ver Miren Acá tenemos un nido Miren Aquí tenemos Un nido De una pata Vamos a recoger El huevito Vamos a ver Cuántos están Están muy Al fondo Solo están dos Vamos a llevarnos Un nido El otro Vamos a dejarle En su nido Para que la pata Vuelva a poner Ahí mismo Y por acá Bueno aquí sí Les cuento Que se me complica Un poco Recoger Todos los huevitos Porque mis patas Empiezan a poner Debajo De esta casa Que tengo aquí Miren Entonces Ahí es donde Hacen sus nidos Ahí tenemos Los huevitos Miren Están solo dos Vamos a llevarnos Un nido Voy a ver Si lo puedo Alcanzar Miren Agarró el huevito Está un poco Sucio Porque está Muy al fondo De la casa Y bueno Vamos a ver En el otro lado Que también Hay otros huevitos Y justamente Tengo Debajo Del piso De esta casa Miren Esta tabla Yo le tuve Que levantar Para poder Recoger Y miren Ahí tenemos Un nido Miren Están cinco huevitos Vamos a llevarnos Cuatro Miren Y bueno Ese vamos a dejarle De muestra Y vamos a taparle Su nido Miren Bueno En el corral De las patas Hemos recogido Dos, cuatro, seis huevitos Del día de hoy Miren Todos los huevitos Que hemos recogido El día de hoy Y bueno Esto es todo En este video No les he mostrado Cómo están actualmente Mis aves Aquí tengo Todos los patos Miren El agua Ya lo estoy cambiando Para que su estanque Siempre se Mantenga limpio Con el agua Y bueno Los patitos Están todos Muy bien Los gansos Y bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Cómo hemos recogido Los huevitos Del día de hoy En la granja Tanto de las gallinas Como de las patas Y bueno Hemos recogido Algunos huevitos Miren Bueno Espero que Les haya gustado Este video Se suscriban Le den like Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!